Música Seguidamente saludamos a los 46 partidos comunistas y obreros de los tres continentes presentes en nuestro 15 Congreso Nacional, así como a los 385 delegados y delegadas nacionales. ¡Aplausos! 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 A continuación saludamos a los camaradas Mario Pérez, miembro del Comité Central del Partido Comunista Alemán. Camarada Sonia López, miembro de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista de Argentina Camarada Toni Bucelé, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido de Trabajo de México Camarada André Tokarski, Secretario Nacional de Movimientos Sociales, Partido Comunista do Brasil Camarada Eduardo Serra, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Brasileño Camarada Vera Polincarpu, Jefa del Bureau de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos Partido Progresista del Pueblo Trabajador Camarada Ri Sun He, Embajador de la República Popular Democrática de Corea Camarada Rogelio Polanco, Embajador de Cuba y Partido Comunista de Cuba Camarada Ri Sun He, Embajador de la República Popular Democrática Camarada Ri Sun He, Embajador de la República額 Camarada Carmelo Suárez, Secretario General del Partido Comunista de los Pueblos de España. Camarada Steven Johnson, miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Británico. Camarada Jorgos Marinos, miembro del Bureau Político Partido Comunista de Grecia. Camarada Dimitris Karigyagmin, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Grecia. Camarada John Edward, miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Irlanda. Camarada Pabel Blanco, primer secretario del Partido Comunista de México. Camarada Jesús López, de la Dirección Nacional del Partido Comunista de México. Camarada Espin Hong Kong Haxong, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Noruega. Camarada Mouaz Musa, miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Camarada Jorgos Marinos, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de México. Camarada Jorgos Marinos, miembro del Departamento 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 de México. Camarada Mirta Maldonago, responsable sindical del Partido Comunista Paraguay. Camarada Pedro Guerreiro Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Portugués Camarada Georgita Esbegango, Vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Romano Camarada Naide Oskan, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Turquía Camarada Tao Tan Chu, embajador de la República Socialista de Vietnam Camarada ¡Suscríbete al canal!